Cada que se termina un producto es así como que se siente la emoción y se dice este es mío, no me gustaría a veces lo termino y no me gustaría entregarlo, digo, se ve demasiado bonito. ¿Qué es el modelo de desarrollo autosustentable? Es muy bueno porque no requiere de que la mamá salga de su casa y descuide a los hijos, entonces es un proyecto muy bonito en ese aspecto, el llevar una extra a casa sin tener que descuidar la familia. Hay una formación de vida que se adquiere a través de trabajar, participar, colaborar, encabezar, proponer, atreverse, salir de sus casas, crear compromisos. Entonces toda esta parte de despertar en ellas el potencial ha sido una aventura maravillosa. ¿Qué es el modelo de desarrollo autosustentable? ¿Qué es el modelo de desarrollo autosustentable? Es un modelo de desarrollo autosustentable para niños que de otra forma no podrían recibir una educación de calidad y estamos ayudando y beneficiando al medio ambiente porque todo lo que elaboramos es a través de los desperdicios, en gran medida, de lo que nos da MARS. Pues parte del donativo que recibimos es MITS, nos ayuda con becas para que estos niños puedan recibir esta educación. Ha anunciado que la Fundación MITS aquí en México está ganando un premio, un premio nacional de Energía Global 2009, esto de parte de Naciones Unidas. Se inició desde el 2008 cuando dijimos que como mujeres podemos hacer por otras mujeres y empezamos primero trabajando en buscar cómo desarrollamos a esas artesanas que son quienes transforman ese material que MARS da y que logran esas bolsas preciosas, hermosas y maravillosas. Nos hicieron el favor de abrirnos unas tiendas maravillosas que son las M&M World Stores, que la verdad nos dan cuatro outlets que de otra forma MITS no podría crecer ni desarrollarse sin ellos. MITS ahorita lo que más necesita son gente que se sume al proyecto de la Fundación y funcionen como distribuidores, en especial distribuidores a nivel mundial y con esto se generan más ventas y al mismo tiempo generas más empleos. A mí me gustaría agradecerles, agradecerle a MARS por el apoyo que nos ha venido brindando desde hace años, el apoyo en cuestión de comprar nuestros productos, pero también el apoyo que nos han mandado a capacitadores a que nos capaciten, que nos entrenen, que vayamos sobresaliendo. Para lograr esta ambición usamos FELIZ, con fuertes marcas, extraordinariamente bien exhibidas, líderes en suministro, inspirados y con espacio para crecer. Y la letra I de la palabra FELIZ es la parte donde MITS entra, porque es inspirar a nuestros asociados a que hagan una diferencia en el planeta. Nos paramos en frente de las artesanas, empezamos a facilitar un curso, una sesión de trabajo y escuchabas a esas señoras de repente decir, esta es la visión de mi vida, esto es lo que yo quiero ser y no nada más es lo que yo quiero ser, sino esto es lo que quiero que mi cooperativa llegue a ser. O sea, nosotros creemos que lo que tenemos aquí es un modelo replicable en muchas comunidades y nada más tenemos que aprender a puntualizarlo, a documentarlo y comenzar ya en este juego maravilloso de tocar más vidas. Tenemos que hacer crecer MITS. MITS solamente afecta positivamente a una comunidad de Palosolo en el Estado de México, pero nuestro sueño es que se expanda y que no sea solamente una escuela, una comunidad que MITS ayude, sino que poco a poco vayamos doblando, triplicando el número de comunidades para que de aquí a 5 o 10 años estemos afectando positivamente 30, 40 diferentes comunidades a través del país. Ese es un poco el sueño que tenemos con MITS. Yo sí hago una invitación abierta a que muchos asociados se sumen a nosotros, que nos ayuden a realizar el sueño de hacer a las mujeres autosuficientes y libres y que a través de la utilidad podamos llevar becas educativas a miles y miles de niños en México porque, ¿sabes qué? Se lo merecen. Gracias.